Hola, bienvenidos y bienvenidas a Clubes del Mundo. Hoy en Clubes del Mundo nos desplazamos a San Miguel de Tucumán, situada en el interior noroeste de Argentina y conocida con los apodos del Jardín de la República y cuna de la independencia argentina, ya que fue en esta ciudad donde se produjo la declaración de independencia de la Argentina el día 9 de julio de 1816. Es la sexta mayor ciudad de Argentina después de Buenos Aires, Córdoba, Rosario La Plata y Mar del Plata. Y es aquí donde tiene su sede el Club Atlético Tucumán, uno de los clubes históricos del interior del país. El Atlético Tucumán disputa sus partidos como local en el Estadio Monumental José Fierro, conocido anteriormente como Gran Estadio, y cuenta con una capacidad para acoger a 35.200 espectadores, lo que lo convierte en el estadio más grande de Tucumán y del noroeste argentino. Se terminó de construir en 1922, cuando contaba con una capacidad para 5.000 espectadores. Al pasar el tiempo, se le asignó su actual nombre de Estadio Monumental José Fierro, en honor al expresidente de la institución José Fierro. Fue el primer estadio techado de Tucumán y el primero en tener una bandeja alta. Debido a su tamaño, es el elegido para los grandes eventos que se realizan en Tucumán. El club fue fundado en Tucumán el 27 de septiembre de 1902 por Agenor Albornoz, quien además fue el primer presidente de la institución y acompañado de José Fierro y otros fundadores. A nivel nacional, el club atlético Tucumán es el decimoquinto equipo más antiguo y el quinto de los que actualmente participan en la primera división de Argentina. A su vez, su estadio es el tercero más antiguo, siendo superado tan solo por los estadios de Estudiantes de la Plata y el del Newell's Old Boys. El Atlético Tucumán es considerado como uno de los grandes del interior. Además, su hinchada ha logrado un gran reconocimiento a nivel nacional e internacional, siendo denominada en ocasiones como la mejor del interior. El 9 de julio de 1903, en un partido contra club atlético salteño, hoy gimnasia y tiro de salta, se convirtió en el primer equipo del país en usar la camiseta celeste y blanca a franjas verticales. Durante la década del 50 y 60, el Atlético Tucumán lograría un récord que sigue vigente en Argentina, siendo campeón anual durante ocho años de manera consecutiva, entre los años 1957 y 1964, logrando ser el primer y único octacampeón del fútbol argentino. El 30 de enero de 1960, obtuvo su primer título al consagrarse campeón de la Copa de Campeones de la República, organizada por el Consejo Federal, ganándole la final al Quiquén de Oriente en los penales. Después de obtener este título, jugó un partido con la selección argentina, empatando a dos, y vendió prácticamente todo su plantel al fútbol metropolitano. El equipo era dirigido por Roberto Santilla. En 1973 accedió por primera vez al torneo nacional de AFA, tras ganar el torneo anual 1972 de la Federación Tucumana de Fútbol. También disputó los nacionales de 1974, 75, 76, 78, 79, 80, 81 y 84. Se destaca su participación en 1979, donde finalizó tercero, detrás de River Plate y Unión, siendo esta la mejor campaña de un equipo del norte argentino en primera división. Desde el cambio de formato en 2009, también lleva disputadas ocho temporadas en primera división. A lo largo de su historia consiguió el clausura 2004 del argentino A con Andrés Rebotaro, en el mando y un campeonato del torneo argentino A en 2008, con el indio Jorge Solari como entrenador, tras ganarle la final por penaltis 4-2 a Racing de Córdoba y tras igualar 3-3 en el global. También ganó dos campeonatos de la primera B nacional en 2009, con el chulo Héctor Riboira y en 2015 con Juan Manuel Azconzábal. El club tiene la particularidad de ser, junto a Talleres y Central Córdoba, los únicos equipos que lograron dos ascensos consecutivos a la B nacional y a primera. El 14 de octubre de 2016 obtuvo la clasificación para la Conmebol Libertadores 2017, convirtiéndose en el primer y único equipo del norte argentino en participar oficialmente de una competencia internacional de la Conmebol. Su debut a nivel internacional se dio el 31 de enero de 2017, cuando en su estadio igualó 2-2 contra el nacional de Ecuador, convirtiéndose en un hecho histórico para el club. El 18 de septiembre de 2018, el decano se convirtió en el primer equipo indirectamente afiliado a la AFA en jugar los cuartos de final de la Conmebol Libertadores, hecho que se dio el 28 de agosto, cuando logró pasar a dicha instancia. En los últimos tiempos, el club se ubica en el puesto 100 del ranking mundial de clubes que elabora la IFFHS, siendo el mejor equipo del norte ubicado en el ranking. Su clásico rival tradicional es San Martín, con quien disputa el clásico tucumano, el cual es reconocido como uno de los más convocantes, pasionales e importantes del país. El primer clásico entre ambos se dio el 28 de mayo de 1911, con triunfo para el decano por 2-0. En el año 2017, Atlético llegó a la final de la Copa Argentina por primera vez en su historia. En la final perdió con River Plate por un ajustado 1-2. De esa manera, Tucumán se convirtió en el primer club no afiliado directamente a la AFA en llegar a una final de Copa Argentina y el segundo del interior del país, tras el Rosario Central. Tucumán tuvo una histórica participación en la Copa Libertadores de 2018, ya que quedó segundo en la fase de grupos. En octavos de final superó a Atlético Nacional de Colombia y en cuartos de final se vio claramente superado por el gremio de Brasil. Recientemente, tras una buena Superliga Argentina, Atlético Tucumán terminó en la quinta posición, asegurándose jugar una nueva Copa Internacional, la Sudamericana de 2020, teniendo la posibilidad de lograr disputar la de Libertadores. Su hinchada es la más convocante de Tucumán. Nació entre los barrios más populares y poblados de Tucumán, Villa 9 de Julio y Villa Urquiza y alrededores. Además de tener una fuerte presencia y casi total en toda la extensión de la provincia. La misma fue elogiada por los distintos diarios y medios de Argentina y el exterior, como la más popular del interior y una de las más respetadas. En la actualidad, en lo que respecta a Internet y redes sociales en las cuentas oficiales del club, en la red social Twitter supera por más de 87.000 seguidores a su clásico rival. En Facebook, por casi más de 25.000 seguidores. Y en Instagram, por 18.000 seguidores. Quintuplica en socios y es el club con más programas de radio y televisión de la región del norte grande argentino. Y bien, esto es todo por hoy, amigos y amigas. ¡Qué viaje más precioso! Fue un placer traeros de forma resumida la interesante historia de uno de los grandes del interior de Argentina. Y nos vemos como siempre en el próximo vídeo. No olvidéis que cada club merece contar su historia. Un abrazo muy grande.